You're listening to Spreaker Web Radio. You are listening to Spreaker Web Radio. La canción del año, Despacito, obviamente, ya nos cansamos de oírla. El mejor álbum del año fue para Salsa Big Bang de Rubén Blades, o Rubén Blades mejor. Hubo presentaciones buenas y otras pésimas dentro de las buenas, la de René Pérez y Residente, la de la Taller, la Furcade y los Macorinos. Y la peor de la noche, sin lugar a duda, la de un grupo que no sé qué hará, si Tex-Mex o Corridos, el grupo se llama Bronco y destrozó frente a Armando Manzanero en su 50 aniversario como cantante y compositor, delante de él, la canción Adoro. Fue lo peor de la noche. Quedó claro que los reggaetoneros y algunos músicos urbanos como Maluma, J Balby, etc., no tienen nada de voz. Lo que tienen es solo ventas. Y resultó también claro que la música es parte importante de nuestra vida y parte importante de la comunidad latina. Lo mejor de la noche para mí, René Pérez y Residente, con la canción Hijos del Cañaveral, la cual escucharemos en el programa de hoy. En el programa de hoy. Desde que nacimos, nuestra mancha de plátano salió del mismo racimo. Somos hermanos del mismo horizonte, todos nos criamos en la falda.